El embajador de Argentina expresa su desacuerdo con la forma en que autoridades de su país están procediendo en el tema migratorio. Fue la primera reunión oficial entre autoridades de Bolivia y Argentina desde la emisión de las nuevas normas para el control de fronteras y de la migración del gobierno de Mauricio Macri. Las declaraciones de su ministro de seguridad y las de un diputado que habló de construir un muro entre los dos países provocaron tensión. Falla primero en la expresión de generalizar a todos los bolivianos. Yo creo que ustedes saben, hay delincuentes bolivianos como hay delincuentes argentinos, como hay delincuentes peruanos. Y que el tema del narcotráfico es una lucha que tenemos todos los países. Fundamentalmente las expresiones. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla en nombre de un gobierno, en nombre de un Estado. Normando Álvarez rechaza los pedidos desmiradores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere replicar sus acciones por esta región. Bueno, en Argentina hay sectores que son xenófobos y racistas, como hay acá en Bolivia. Pero desde los Estados, desde los gobiernos, debemos evitar caer en cualquier tensión. Porque pensar que el inmigrante culpable de nuestro problema es en errores históricos. La nueva normativa argentina hace énfasis en el control del narcotráfico y el contrabando en frontera, sobre todo la boliviana. Gracias. Gracias.